Hace algunas semanas leímos La Odisea, escrita por Homero, y le seguimos plasmarla en un juego. Este juego consiste en el que nuestros personajes se aventurarán en una travesía llena de preguntas y retos, y el primero que llegue a Itaca gana. La literatura no tiene por qué ser aburrida.